Y sí, afición de IAW, llegamos al día, la primer semifinal, buscando al primer rey del barrio. En este encuentro tendremos a la fuerza en contra del látigo, Iztapalapa vs. Pantetlán. Veamos qué encuentro nos dan estos grandes luchadores, y vamos con Neville a la presentación. Bueno, seguimos amigos, con estas, en las semifinales del rey del barrio. En este encuentro tenemos, representando a Iztapalapa, la fuerza. Veamos a la fuerza, la fuerza rey, confiado, va por ese, exactamente lo que yo les decía, él está confiado, va por esa copa. Él quiere convertirse en el primer rey del barrio. Veamos cómo llega Pantetlán, representado por látigo. Uno de los favoritos de todo el army. Veamos qué es lo que pasa. En esta semifinal tenemos presentes los buenos humos, representando a Pantetlán, látigo. Está ahí, el representante de Pantetlán, látigo. Llega, confiado también, viendo a su rival. Él estuvo con el doctor, revisando su brazo, vean. De hecho, él lo mueve ahí en ese momento, para ver cómo se siente. Y el doctor le dijo que no había ningún problema. Veamos si es realmente que ese brazo afectado, en cuartos de final, por Kunai, no es algo que le evite dar su máximo esfuerzo. Látigo, ya está aquí, para enfrentar a la fuerza. En esta, nuestra primera semifinal, tenemos el encuentro entre los barrios de Pantetlán y Iztapalapa. Cada uno representado por la fuerza y látigo. Así es, ahí está la presentación, fuerza versus látigo, buscando, buscando esa llave que los lleve ya al último paso para convertirse en el rey, en el rey del barrio. La batalla de los barrios, transmitida por IAW, Indie Army Wrestling, y transmitida por este canal de YouTube, Lucha Army TV. Así que veamos qué es lo que nos presentan estos dos grandes componentes de la lucha libre e independiente. Con este encuentro, látigo en contra de la fuerza, fuerza en contra de látigo. Veamos qué es lo que pasa aquí. Fuerza, látigo, la fuerza, la fuerza, tiene la ventaja por el tamaño. Tiene la ventaja al enfrentar a un luchador. Y vean lo que decíamos, él comienza con el ataque ahí en ese brazo que está lastimado. Por causa del ataque que tuvo látigo en contra de Kunai. Látigo, lleva la lona, la fuerza, fuerza, lonea, se lleva ese castigo. Arma un puente para que no haga el conteo. Vean, ahí lleva la llave. Látigo, fuerza, fuerza, látigo. Y ahí vemos, látigo, armando el castigo. Fuerza, afuera, vemos a fuerza. Ahí que empieza con una estaca, empieza a lastimar los pies de látigo. Y látigo, inmediatamente, sabe que esos castigos pueden causarle daño si es que llega a pasar a las finales. Y látigo, vean, ese resorte se pone en pie de guerra. Fuerza se asombra. Ya tuvieron un respiro. En este momento, látigo, se lo lleva la fuerza. Pero lo agarra en ese canado y lo va a empaquetar. Y vemos, y ahí, vaya, castigo ahí. Ambos brazos lastimados. La fuerza poniendo resistencia para ese encuentro. Y vean, nada más. Ahí atrapando los pies de su oponente. Látigo sufriendo. Sigue la fuerza. Y en este momento, látigo se lo lleva. Látigo, veamos qué es lo que nos puede presentar. Uy, empieza. Y vean, nada más. Esa llave, látigo, trayendo el agasajo a este encuentro. Veamos, se lo lleva. Uno, dos, solamente dos. Por parte del suavecito. Y vemos que ambos están ansiosos de seguir en este encuentro. Y ambos están ansiosos de poder pasar a la próxima llave. Que la próxima llave sería la final. Teniendo en cuenta que la siguiente semifinal que tenemos ya pactada. Es Memo, héroe Romero. En contra de Jitsu. Veamos qué es lo que pasa. Ahí la fuerza lastimando las piernas de su rival. Llevándolo, llevándolo. Poco a poco, la fuerza. Vean, nada más. Más. Ay, figura cuatro. Es una figura cuatro al estilo de látigo. Látigo lastimando la parte inferior de la fuerza. La fuerza, poco a poco, buscando la contrallave, salir de ese castigo. Y látigo, vean, lo va a alejar con esa patada. Lo alejó. Tomando un poco de aire. Tomando respiro. Porque esto apenas inicia. Esto es el inicio de este encuentro. Látigo, la fuerza, la fuerza, látigo. Vemos nada más. Ahí cómo pasa. Vemos el resorteo de látigo. Casi, casi, se llevan al camarógrafo. Y vemos, vamos, vamos. Y se mueva. La fuerza va abajo del río. La fuerza. Látigo. Látigo. Solamente la finta. Va a bajar, va a perseguir. La fuerza, tratando de que en estos momentos pueda tener un poco de respiración y puedas tener un poco de calma. Látigo, látigo. Látigo, siguiendo a su rival. Tratando de acorralarlo, pero... Látigo, látigo. Esperando que esto siga arriba del cuadrilátero, pero... La fuerza, tratando de tomar un poco de aire. Látigo, uno de los rivales más fuertes de este torneo. Y la fuerza lo sabe perfectamente. Por eso toma un último respiro para poder continuar con esta batalla. La fuerza sube al cuadrilátero. Lo sigue, látigo. La fuerza. Ay, esa patada al pecho. Va al juego de cuerdas. Ay, un antebrasazo, pero se lo quita. Vuelta al mundo. La quebradora. Lastimando la parte baja de la espalda y en este momento látigo aventando a la fuerza. La fuerza impulsando. Se vea nada más esa planchita de ángel. Uno, dos. Solamente dos. Y otra vez la fuerza, diciéndole a suavecito que le cuente, pero apenas llega a los primeros segundos. Látigo, tratada de la fuerza. La fuerza, tratando de encontrar eso que lo lleve a la siguiente fase. Se látigo al mismo, a la misma vez. Y la fuerza, pensando que látigo ya estaba fuera del cuadrilátero. Ese raquetazo. Látigo, se lanza. Lo toma la fuerza. Uno, dos. Solamente dos. Látigo. Ay, vean, lo toma. Ay, castigo a ambas piernas. Las rodillas lastimadas en este momento por la fuerza. La fuerza, ¿qué hará? Se rendirá. No. Saca la fuerza. Saca. Saca el orgullo de su nombre. Fuerza de flaqueza y sigue en este encuentro. La fuerza se sigue esforzando y látigo por fin. Suelta ese castigo. Ay, vean ese golpe de látigo. Van a la esquina. Látigo va a seguirlo. Ay, ida y regreso. Látigo. Ay, la fuerza lo sigue y lo regresa con ese antebrasazo. Lo lleva. Arriba. Fuerza hará otra vez el finisher que lo llevó hacia el final. Pero látigo se zafa. Y vean nada más. Ay, lo atrapa en este momento. Uy, puede ser que la fuerza pueda salir de este castigo. Ya se rindió. Fuerza. Ha dicho que sí. Grita desesperadamente. Látigo sigue apretando esa llave. Pero fuerza ya se rindió. Látigo les dice una reverencia a ese público que lo sigue apoyando. Y este es el fin. Este es el fin de la primera semifinal de la batalla de los barros. Vemos a Nega. Así es amigos. Como ya lo vieron, látigo está en la final. Vamos a esperar quién va a ser su rival. Apúntale. Se los dije, látigo. Látigo en la final. Ahora, por ese trofeo. Un paso más. Así es, látigo, como lo dijo. Ya está ahí. Pantitlán. Está látigo ya en la final. Solamente para recordarles que el siguiente capítulo que tenemos aquí es este. Dragos. Verso Energía. Lucha. Ras de lona. Tenemos dos grandes exponentes. Así que no se pierdan este gran encuentro aquí por su canal. Y los esperamos pronto. Bye.